... Caballito... 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 ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo giro? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Este caballito es... Este caballito es extremo ¡Caballito, cálmate, caballito! ¡Aquí! ¡Oye, oye, oye! Espérate, que no escucho nada ¿Qué pasó? Espérate, ¿qué haces eso? ¿No me dejas escuchar nada, papá? Buenos días, morita Nos hemos despertado productivos Qué productivos Qué productivos Déjame en paz, yo estoy jugando aquí con mi caballito Así es, morita Voy a proceder a hacerle una limpieza A tu cuarto porque esta es La aspiradora Oye, papá, pero eso no es una aspiradora Eso es un cortacésped ¿Por qué lo has traído hasta acá arriba? ¿En serio eso es un cortacésped? Yo hasta donde sabía era una aspiradora No, si literalmente tú te pones Encima o adentro, te va a cortar el césped Ay, papá, no me cortes aquí Por favor Yo no te estoy cortando, morita Es que sabes qué es lo que pasa, que cuando yo vivía con tu mamá ¡Papá! Oye, ¿podés salirte de la De la aspiradora, hija? Está bien, ¿qué pasa, abuelo? Cuéntame tu historia Lo que pasa es que cuando yo vivía con tu mamá Tu mamá siempre me decía que esta era la aspiradora Y me la pasaba por la cara Papá, me estás cortando, creo Yo no soy un césped Oye, pero tú sí tienes cara de estar sucia Así que te estaba limpiando, pero ya Ahora vamos para la parte de abajo No, no Papá Mamá dice que me des un poquito de mi leche Porque eso me hace súper fuerte Y yo le creo, mamá Es cierto Yo te voy a dar de la leche porque te hace muy fuerte Y te hace crecer sana Así que ven para acá, hija Mi mamá ha guardado mi biberón aquí Porque te estás yendo para allá Mira Ah, tu biberón está aquí Ah, bueno Dale, come, come, come tu biberón Es excelente, Morita Toma, toma, toma Muy bien Ay, espérate ¿Qué está pasando? ¿Estás bien, Morita? Espérate ¿Qué? ¿La leche? ¿La leche? Déjame, déjame, déjame Déjame La leche Está fuertísima, Morita Ay, Morita Ay, Morita Está muy fuerte ¿Desde cuándo conseguiste esa fuerza, Morita? Papá Me siento Me siento nueva Siento que ¡Uy, romp eso! ¡Uy, romp eso, ves! ¡Libérate! Dios Está fuertísima Dios Me pusiste a saltar, Morita Estoy saltando por tu culpa A ver, papá Te voy a dar un bate Venga, dale Venga, ven, ven A ver, a ver A ver Si te duele mucho Es porque soy muy fuerte ¡Toma! No Ay, 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 ay Te doyó, papá ¿Desde cuándo has aprendido A golpear así, Morita? Estás muy fuerte Espérate, papá Voy a pedir algo Súper extremo Para que sea aún más fuerte La situación, ¿ok? Morita, ¿pero qué vas a pedir? Si ya es suficiente fuerte Con lo que estás haciendo ¿Te tomaste esa leche? ¡No! prepárate, porque voy a ser la más fuerte del mundo, ¿me entiendes? Morita, no, por favor, tengo miedo de la fuerza que puedes llegar a alcanzar, Morita. Oye, papá, ¿no hay cosas pirotécnicas aquí o qué? ¡Déjame, no! ¿Qué pasó, Morita, qué pasó? ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¡Se me laggeó todo, Morita! ¡Tengo todo laggeado! Morita, ¿qué chorizos acabas de pedir, Morita? ¡Morita, Morita, Morita, Morita! ¡Para de pedir eso, Morita! ¡Para de pedir eso, Morita! ¡Para, para, para! ¡No, lo pido todo! ¡Para, Morita! ¡Se me está laggeando todo, Morita! ¡Uy! ¡Para, que se me está laggeando todo! ¡Qué chorizos! ¡Ya paré, ya paré, papá! ¡Para, estoy a 20 FPS! ¡Qué chorizos! ¡Ah, papá! ¡Wow, papá! ¡Estoy a 5 FPS! ¡Me convertí muy fuerte! ¡Eres muy fuerte, Morita! ¡Hala, papá! ¡Mira todo esto! Morita, no sé qué chorizos, pero veo hacia allá y se me peta todo hasta el alma. ¡Papá! ¡Uy, mira cuántos clamos! ¡Escúchame, papá! ¡Morita! ¡Pero cuántos PCs gamer! ¿Tú qué quieres hacer? ¡Minar criptomoneda! ¡Mira, papá! ¡Soy súper fuerte! Morita, no, Morita, no, Morita. Morita, eres consciente de que todo se va a ir al chorizo, ¿cierto? ¡Adiós, papá! ¡Adiós! ¡Morita, eres consciente de que todo se va a ir al chorizo, ¿cierto? ¡Morita, no, Morita! ¡Morita, morita, morita! ¡Morita, morita, morita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá! 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 ¡Qué explosión, Morita! ¡Papá, estás bien! Es que soy súper fuerte y como soy súper fuerte, literalmente puedo romper todo. ¡Morita, estás muy fuerte! ¡Has aguantado esa explosión! ¡Esto no lo ves, Morita! ¡Esto tú no sabes qué es esto! ¡Ey! ¿Qué acabas de hacer? ¡Ahora sí, Morita! ¡Me voy a vengar de ti! ¡Me voy a vengar de ti! ¡Me voy a vengar de ti! ¡Toma! ¡No te vengas de ti, Morita! ¡No! ¡Mira! ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué, Morita? Ven aquí, ven aquí. Ven aquí que me voy a vengar. ¿Qué vas a hacer, Morita? Tú quédate quieto. Tú quédate quieto. Ven aquí. ¡Morita, no, 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 Morita, Morita, no, no, no! ¡Morita! ¡Oh, mi corazón, Morita, no! ¡Toma, toma! ¡También! ¿Quiénes? ¡Ven aquí! ¡Mi corazón! ¡Morita, no! ¡No, mi amor, Morita! ¡No, Morita! ¡Eso es tan fuerte que no puedo ni siquiera subir bien! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Te me voy a lanzar encima de ti! ¡Porque soy el mejor fuente de esta ciudad! ¡Así que prepárate! ¡Toma encima tuyo! ¿Qué pasó? ¡Agáchate! ¡Ven, ven, ven! ¡Agáchate! ¡Vas a ver! ¡Soy muy fuerte, Morita! ¡Toma, yo me voy a... ¡No, no! ¡Oh, Morita! ¡Nos siquiera te cayó! ¡Está aquí, tonto! ¡Ah! ¿Qué eres un tonto? ¡Mira, mira! ¡Este sí te voy a... ¡No, Morita! ¡No, Morita! ¡No, Morita! ¡No, Morita! ¡Mi brazo! ¡Ah! ¡Mira, voy a agarrar a mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Morita! ¡Vas a ver! ¡Uy, uy, uy! ¡Se está fuerte! ¡Dios! ¡Cómo me hubiste la besa! ¡Toma! 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 ¡Soy muy fuerte! ¡A mí nadie me dice nada! ¡Nadie me dice nada! ¡Y si me beso también, también! ¡Oh! ¡Rapí todo, Dios mío! ¡Toma! ¡Toma! ¡Si eres tan fuerte, soporta esto! ¡Toma! ¿Ves que lo soporté? ¡Tú no lo soportas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, tú! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Tiro esto también una vez! ¡Te voy a lanzar un bote de basura! ¡Toma! ¡Pero por qué tú me lanzas algo si yo soy el fuerte! ¡Tú no! ¡Porque tú tienes que aguantar mis golpes si estás tan fuerte, supuestamente! ¡No voy a aguantar nada tuyo! ¡Yo me voy y estoy enojada contigo! ¡Eres el peor papá del mundo! ¡El peor! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no, que me pasa nada. ¿Sabes qué voy a hacer, papá? Como soy la más fuerte de la ciudad, te voy a demostrar cómo se hace para destrozar esta... esta... Bueno, ¿cómo se llama esto, papá? Esta habitación... Es una lavandería, morita. La habitación de la lavandería. Ya estoy harta, estoy harta de gente como tú. ¿Ahorita eres consciente de que esta habitación me costó más que toda tu vida entera? No me importa, no me importa porque mi mamá me dio un poquito de leche para ser el bebé más fuerte del mundo y lo que tú estás haciendo es literalmente destrozarme los sueños y no voy a permitirlo. Morita, ¿cómo me río de lo que me estás diciendo? No, no te va a hacer rir más ahorita cuando veas lo que va a hacer. Tú no te preocupes, yo tengo ya todo planeado. ¡Ay, se me fue! Oye, morita, ¿pero qué chorizos quieres hacer? Porque ni siquiera sabes tirar gasolina, morita. ¿Cómo que no sé tirar gasolina? ¿Cómo que no sé tirar gasolina? Morita, muy fuerte, muy fuerte y todo, pero como que el pensamiento se te quedó corto, morita. Morita, te voy a castigar, si sigues tirando gasolina por toda la casa te voy a terminar castigando y te voy a terminar llevando a un lugar donde nadie podré encontrarte. ¿Qué me vas a castigar tú? Mira, de hecho, mira, mira, papá, dame eso. No, eso no, eso no. Y lo tiramos ahí, papá, mira. ¡Adiós! ¡Me quemo! ¡Eres una malcriada! Ahí está, papá, ¿sabes por qué? Porque así... Mira, voy a la ver esto. Y en esta habitación también. ¿Y qué le pasa? ¿Qué te pasa, morita? Ya no hay fuego acá. Ah, no, mira, se hay fuego acá. Voy, 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 voy. Prepárate. ¡No, morita! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo! ¿Por qué lo agarras? ¡Pero por qué lo agarras! ¡Dámelo! ¡Morita, no, morita! ¡No, por favor, para! ¡Para, por favor, morita! ¡Para, para, para! ¡Soy la más fuerte del mundo! ¡Para! ¡No, no, 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 ya! Soy el bebé más fuerte del mundo. ¡Y nadie me lo va a negar! ¡No, morita! ¡Soy tan fuerte que paso el fuego! ¡Mira, mira! ¡Morita, no, morita! ¡No, no, no, no! ¡Soy muy fuerte! Mira, ¿qué haces tú? ¡¿Qué haces tú?! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Me he resbalado! Mi mamá estaría orgullosa de mí. Me diría, eres el bebé más fuerte del mundo. Así que... ¡No! ¡Soy el bebé más fuerte! ¡De muchos dadis! ¡Soy el bebé más fuerte! ¡No! ¡No! ¡No!